A través de este tipo de terapias, la ONG Caminando Hacia Ti busca mejorar el estilo de vida de este grupo de niños con diferentes discapacidades. Ellos son alumnos del Colegio de Educación Básica Especial Tulio Herrera, quienes resultarán beneficiados con el proyecto denominado Educación Artística Inclusiva. Son más de 50 pequeños del referido plantel quienes recibirán las atenciones de la especialista colombiana Victoria Rincón. El aprendizaje se impartirá a menores con autismo, parálisis cerebral, sordo-ceguera, entre otras especialidades. Nosotros básicamente estamos trabajando, estimulando al niño, que no sea excluido de la sociedad, sino que sea una persona, lo veamos como una persona común y corriente, que tiene sentimientos. El proyecto Educación Artística Inclusiva tendrá una duración de dos meses y luego la misma actividad se replicará en otra institución.